La comunidad educativa de la Escuela Territorio Antártico se reúne nuevamente para conferir un nuevo grado a los alumnos de octavo año básico que egresan hoy y que recibirán orgullosamente su licencia de educación general básica. Contento, ha sido un proceso largo estos tres, cuatro años que estuvimos juntos. Si bien fueron altos y bajos, siempre destacar los altos que se quedaron en todo momento y nada, hay que esperar que sea emotivo, que disfruten los chiquillos, que disfruten los papás y que se lleven un lindo recuerdo de la escuela y tanto mío como profesor. Fue una experiencia para ellos linda y que ahora se viene un momento mucho más especial porque pasan de la niñez a la adolescencia en sí. Nuevos proyectos, nuevos desafíos y ahí ahora van a ver que realmente todo el esfuerzo que tuvieron séptimo y octavo les va a servir para la enseñanza media. Bueno, yo les deseo lo mejor a todos los niños. Ojalá tengan un logro y que sean los grandes profesionales al futuro. Los alumnos nos dejan el día de hoy con una sensación de entusiasmo, alegría, de compromiso y compañerismo que es lo que uno destaca de este curso. Los valores solidarios que fueron desarrollando en el transcurso del año y cómo se fueron incorporando a los valores de nuestro sello, nuestro sello institucional. También nosotros queremos ver este día la culminación de un proceso que si bien es cierto es bonito, masivo, pero también nos deja un gran compromiso a futuro. Creo que hoy necesitamos desarrollar mejores estudiantes con mayores competencias sociales y creo que hoy estamos al debe todavía. Yo creo que vamos a tener que seguir desarrollando más posibilidades, más competencias en nuestros estudiantes por el compromiso que tenemos todos por quedar en Chile mejor. No sé, se me mezclan varias emociones aquí porque algunas nos vamos a ver en el otro año y otras que nos vamos a separar, entonces igual es como algo de nostalgia y felicidad. Una buena experiencia y lo pasamos bien, respetarnos y pasarla bien, lo divertimos y el aprendizaje es bueno. ¡Gracias!